¡Van por Benavides! ¿Quién es David Morel Jr., el tipo que tiene asustado a David Benavides y también a su equipo? ¡Imperdible, mis amigos! Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Estilo Mexicano Vox TV. Bienvenidos a esta subsección al Estilo Mexicano con su amigo Eduardo de los Ríos. Y es que, ay, 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 amigos míos, como ya es una costumbre aquí en este su canal MBTV, el día de hoy les traigo un video que, créanme, va a desatar otra locura y otra polémica también abajo en los comentarios. ¿Y por qué? Porque luego de haberles compartido yo apenas el día de ayer un video donde José Benavides Sr., papá manejador y entrenador del Bandera Roja, pues había aceptado prácticamente una pelea contra David Morel Jr. ya para el próximo año, en mayo 2024 tal vez, donde ahí pues José Benavides no solo aceptó una pelea contra David Morel Jr., sino que, ay, 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 amigos míos, también nos prometió que David Benavides iba a noquear a David Morel Jr., ojo, escuchen bien, en ocho o nueve asaltos. Y es que, luego de haberles compartido yo este video y estas polémicas declaraciones del papá de David Benavides, pues sí, en ese video se desató la locura en los comentarios y miré muchos comentarios donde muchos fans y otros expertos pues decían que David Benavides haría pedazos de verdad a David Morel Jr. porque no había peleado contra nadie, porque David Morel Jr. era un peleador inflado, porque David Morel Jr. no tenía los méritos ni para siquiera pedir una pelea contra David Benavides y, ay, 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 amigos míos, miré una infinidad, créanme, de comentarios donde le estaban tirando con todo a David Morel Jr. y es que no solamente eso, porque como estas declaraciones las hizo José Benavides, señor, para Fight Hive TV, un medio más que respetable y grande dentro del boxeo y con muchísima credibilidad también, pues la locura no solamente se desató en los comentarios de ese mi video, sino que también por todo el internet. Y es que miré a muchos expertos, a muchos criadores de contenido también, aventarse unas películas como Salidas de Hollywood, donde supuestamente David Morel Jr. pues le estaba haciendo un favor a Canelo Álvarez y por eso estaba retando a David Benavides, que esa pelea contra el Bandera Roja simplemente eran órdenes del Canelo Álvarez para así evitar a Benavides. Imagínense, y por eso yo hoy les traigo este video donde les voy a explicar quién es David Morel Jr., qué ha hecho dentro del boxeo, si se merece o no también la pelea contra David Benavides, y ojo, el otro tema también muy polémico, si de verdad por órdenes de Saúl el Canelo Álvarez, David Morel Jr. está retando a David Benavides para que no se dé Canelo Álvarez Benavides. ¿Es un mercenario David Morel Jr. de Canelo? Pues mis amigos, en este video vamos a acabar con las dudas y yo se los contesto. Ahora bien, vámonos directo al grano y primero lo primero. ¿Quién es David Morel Jr.? Y es que este boxeador cubano, quien se llama realmente Osvari David Morel Gutiérrez Jr., pues nació un 18 de enero de 1998, es decir, apenas tiene 25 años este peleador, y es un boxeador, como todos sabemos, cubano, que ostenta el título super mediano por la WBA, ¡Ojo! Desde el año 2021, David Morel ya tiene dos años siendo campeón en las 168 libras y no es un peleador, como muchos creen, desconocido. Ahora bien, David Morel Jr. ha logrado cosas importantes en el terreno profesional, pero los que lo conocen saben que las cosas más importantes hasta ahorita, pues las hizo a lo mejor en el terreno amateur, porque sí, este boxeador cubano y como muchos cubanos dentro del boxeo, pues ha logrado grandes cosas dentro del terreno amateur y sí, viene con un pedigree que hace que este tipo con apenas 10 peleas, pues ya esté pensando en los nombres grandes y también, pues sea campeón del mundo, porque David Morel ganó medallas de oro en el campeonato mundial juvenil del 2016 y ganó medallas de oro también en el campeonato nacional de Cuba en el 2017. Y ¡Ojo! David Morel Jr. logró acumular un récord de nada más y nada menos que 130 peleas ganadas y solamente dos derrotas en el terreno amateur. Un récord que ¡ay, ay, ay, mis amigos! Pues sí, no hay que ser unos expertos para saber que es un récord muy bueno y que además haber ganado dos medallas de oro en dos competiciones, pues ponían hasta ahí a David Morel Jr. como uno de los grandes prospectos del boxeo. Y que sí, en el corto tiempo que tiene dentro del boxeo profesional, pues todo parece indicar que así va a ser. ¿Y por qué? Porque David Morel Jr. en su carrera como profesional ya ostenta un récord de 10 peleas ganadas con 9 KO demostrando una de las pegadas más demoledoras dentro del boxeo porque sí, ha mandado a tipos a coma, ha terminado casi todas sus peleas en el primer round y la última, como todos saben, fue el pasado fin de semana. Sí, Morel, sí aventó otro increíble KO. Pero ahí no es lo más impresionante, tampoco lo más importante. Para mí al menos es que este peleador se coronó campeón mundial en apenas su tercer pelea y lo hizo contra un peleador invicto llamado Lennox Annel, quien, ojo, Morel con dos peleas y este tipo ya tenía 22 ganadas y cero derrotas, mis amigos. Y es la única pelea donde Morel se fue a decisión, pero en una decisión mayoritaria se coronó campeón mundial por la WBA en la 168. Y es que esto solamente es un repase rápido de lo que ha hecho Morel dentro del boxeo y es que, como todos saben, él es un peleador cubano y nosotros somos mexicanos. MBTV, estilo mexicano boxeo, como lo dice el nombre de nuestra empresa y canal de MBTV. Pero aquí siempre hablamos con factores y no somos parciales. Siempre que nos paramos enfrente, hablamos con imparcialidad. Y por eso hay que reconocer cuando un peleador, pues sí, mis amigos, es un peleador bueno. Ahora bien, vienen las preguntas. ¿Se merece David Morel Jr. una pelea contra Benavides? Sí, mis amigos, porque si no es el Canelo, el rival que tiene que tener David Benavides es este peleador David Morel Jr. porque no hay otros 168 libras que esté por encima de él actualmente. Solamente Benavides y Canelo, pero si Benavides no consigue a Canelo, pues no puede pelear contra él solo. Así que necesita ir por quien está abajo de él en los rankings en la categoría. Porque mi top 3 dentro de las 168 es Canelo, Benavides y David Morel Jr. Y de darse esta pelea, créanme, van a salir fuegos artificiales arriba del rim porque David Morel Jr. tiene poder, tiene aguante y los que dicen que no tiene experiencia, no saben que este tipo si aventó 130 peleas como amateur y ganó dos medallas de oro en dos competiciones también. Así que, aunque tenga pocas peleas, créanme, David Morel Jr. es un peleador más que experimentado para ir por David Benavides. Y sobre el pronóstico, puede ganar el Bandera Roja, puede ganar David Morel Jr. Pero créanme, los que vamos a salir ganando vamos a ser los fanáticos. ¿Por qué? Porque esta pelea, además de ser una guerra, créanme, va a ser la eliminatoria final para una pelea contra el Canelo. Porque ahí está el 2 y el 3 de la división en mi humilde opinión. Ahora bien, viene el otro tema súper polémico y una teoría hasta conspirativa me atrevo a decir que la miré en varias partes, ojo aclaro, y tampoco la respuesta es personal. Simplemente quiero darles mi opinión al respecto porque sí lo miré en varios portales y también en varios videos de varios criadores de contenido. Y con mucho respeto doy mi opinión y les digo Y les contesto la siguiente pregunta ¿Está encubriendo David Morel Jr. al Canelo Álvarez por pedir su pelea contra David Benavides y así evitar? ¿Canelo Benavides? Claro que no, mis amigos. Esa es una teoría, la verdad, pues hasta risible podría decir yo porque no creo que David Morel Jr. se convierta en un mercenario del Canelo Álvarez, ni mucho menos. Simplemente yo creo que David Morel Jr. así como David Benavides quiere la oportunidad contra el Canelo Álvarez pues David Morel Jr. quiere la oportunidad contra Benavides y es que el boxeador cubano no es tonto sabe que de vencer a Benavides pues se va a poner inmediatamente después en el papel para una pelea contra el Canelo Álvarez. Y les pregunto ¿Quién no quiere pelear contra el mejor dentro del boxeo? para convertirse en el número uno. Es lo que quiere Benavides y es lo que quiere también David Morel Jr. Y como dato les digo que David Morel Jr. no tiene semanas, no tiene meses retando a Benavides, tiene años también, mis amigos. Y los Benavides han dicho en muchas ocasiones que no han peleado contra él porque no vende, porque no está listo, porque lo que ustedes quieran y quien más ha hablado al respecto ha sido José Benavides. Señor quien hasta ha dicho que el propio equipo de Morel les ha comunicado que no están listos para Benavides. Y yo no sé entonces por qué, si esto es verdad, pues Morel pide la pelea frenéticamente. Y es que no hay que ser unos genios para saber que Morel de darse la pelea con Benavides va a ser la prueba más dura que ha enfrentado David Benavides y no estoy diciendo que no le gane. A lo mejor Benavides gana, pero créanme, va a ser la prueba más dura que tenga el bandera roja en su carrera si acepta esta pelea contra David Morel Jr. Así que no, dejémonos de cosas. Así como está exigiendo su derecho Benavides, también lo está exigiendo David Morel Jr. Y si la pelea al final de cuentas no se hace, no pasa nada, pero les dejo esto en el aire. Así como David Benavides critica muchísimo al Canelo Álvarez por no darle la pelea, pues qué puede esperar David Benavides si no se la da a David Morel Jr. Y es que, aunque han dicho en varias ocasiones que sería un trabajo fácil el cubano, al final de cuentas tampoco, así como el Canelo, le dan la pelea a ellos a David Morel Jr. En fin, ahí está mi opinión al respecto, ahí está también quién es David Morel Jr. rápidamente, pero les vamos a hacer un capítulo especial de Boxeo Sin Filtro hablando de esta posible pelea David Morel Jr. Benavides donde vamos a hablar de pronósticos, vamos a hablar también de quién llega en mejor momento de experiencia de ambos púgiles, quién puede ganar análisis, vamos a tocar todos los temas mis amigos. Pero hasta aquí, aquí finalizo este video, espero les haya gustado y aquí déjenme en abajo en los comentarios qué piensan de todo esto al respecto. Nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!